Toda la actividad que se va a llevar a cabo aquí, al estilo de HCH. Jeffrey, ¿qué tal está? Feliz y contento, Arielita, porque hoy, hoy en Tatumla va a haber premio en efectivo y va a haber palo encebado. Hoy va a haber una actividad muy bonita desde acá. ¿Se ha subido usted alguna vez al palo encebado? Nunca me ha subido, no, nunca. ¿Usted ha probado más o menos alguna vez? Nunca. Jamás en la vida, no, nunca. ¿Nunca? Nunca. Aquí estamos en compañía también del licenciado Eduardo Maldonado, que tal y como él lo prometió que venía para Tatumla, pues está aquí. Don Eduardo, acérquese, por favor. Gusto saludarlo. Mucho gusto. Un saludo para toda la gente aquí en Tatumla. Buenas tardes. Y queremos agradecer porque he visto gente aquí de Zambrano, de Linaca, del Zamorano, de Amarateca. ¿De dónde más anda gente? De Carrizal, de Lepaterique, de Los Pinos, del Perro de Yuca. Miren cuánta gente. Voy a pedirle a mi compañero camarógrafo Miguel que nos muestre cuánta gente. Y saludemos a Honduras con un aplauso todos acá, por favor. Ahí están las cámaras, miren. Ahí están las cámaras transmitiendo en vivo y queremos agradecer al alcalde Marco Tulio. Venga acá porque nosotros venimos ayer aquí a este parque y le pedimos a él que si podía venir aquí y él nos dijo vaya pues ahí voy a llegar. Y le contamos la historia, lo que queríamos hacer, eso fue ayer en la tarde. Y la actividad la íbamos a hacer el viernes. Pero él nos dijo el viernes, el viernes no puedo porque a esta hora él le va a tocar estar recibiendo la credencial de nuevamente como alcalde aquí en Tatumla. Entonces, entonces le dijimos hagámoslo hoy y el hombre le dijo bueno vamos a traer los frescos, yo traigo los premios. Me dijo yo consigo el poste, nosotros conseguimos con Alejandro Turcios, ¿qué dónde está Alejandro? Alejandro Turcios nos dijo yo consigo el cebo, no sabíamos dónde había cebo Ariela y aquí estamos listos. Estamos listos, arriba de este poste está el premio y si alguien lo baja rápido habrá otra vez, otro premio arriba para que la gente, para que nos relajemos. Es importante y lo algo que me ha gustado alcalde es que aquí todo el mundo anda con mascarilla. Buenas tardes alcalde. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, gracias a Dios por traernos un evento maravilloso a Tatumla. Quiero recordar los buenos tiempos en aquellos viejos tiempos. Hoy estamos reviviendo lo que los antepasados nos dejaron como juegos especiales que hoy pues estamos reviviendo. Gracias a don Eduardo Maldonado, su gran equipo que está aquí, Ariela. Sépanlo desde que entusiasmados estamos desde muy temprano acá. Fuimos a traer poste, después con mi equipo pues colaboramos para sembrarlo. Ahora pues como ustedes lo miran está bien encebado. Gracias a HCH que aquí tiene su poderoso equipo transmitiendo para toda Honduras. Y Tatumla, esto merece un grito de alegría. ¡Que viva Tatumla! Bueno, gracias alcalde y también queremos agradecer al cuerpo de bomberos, Jeffrey y compañeros que están aquí presentes para poder asistirnos a todas las personas que se han acercado a disfrutar de la actividad. Y con esto solo se abre la puerta para que nos sigan invitando de otros municipios. Y ahí vamos a llegar con las cámaras y todo. Esa es la idea, Arielita, fomentar estas bonitas costumbres que en algún momento se han perdido en nuestro país. Pero desde ya, HCH, don Eduardo Maldonado está fomentando estas bonitas costumbres. ¿Qué le parece, Ariela? Si le damos al primero ya. Bueno, vamos a esperar con Eduardo del banderillazo. Pero por acá anda la amiga, Yanet Almendares. Yanet, ¿qué tal está? Ella quiere hacerle entrega a don Eduardo de un detalle. Acérquese, por favor. ¿Cómo está? Reconocida dirigente, amiga, enfermera, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a ustedes por estar aquí en el municipio de Tatumla. Y darle la cordial bienvenida a todos los habitantes de este municipio. Porque están apoyando lo que son nuestros juegos tradicionales. Así es. Que se han perdido en todo Honduras. Y ojalá, don Eduardo, que no sea la primera ni la última vez. Lo queremos ver siempre aquí en Tatumla con diferentes actividades. Para que la gente salga de su casa a divertirse un poco. Muchas gracias. Gracias a una particular amiga, presidenta, cuando le tronaba de la NEA, Asociación Nacional de Enfermeras. Para mí es un placer saludarla. Y qué bueno que usted se quedó aquí en Tatumla. Gracias. Quiero hacer un reconocimiento a don Eduardo Maldonado y más que todo, a todo el personal de HCH. En nombre del pueblo y municipio de Tatumla, le hacemos entrega de este pequeño obsequio hecho a base de bambú. Con las iniciales de HCH. Con las iniciales de HCH. Y también gracias a esas manos geniales que tiene el profesor Bill Talavera, que es el que elabora estos trabajos tan bonitos. Y le hago entrega en nombre de él y del municipio de Tatumla. Muchas gracias. Por su visita a este municipio. Con las letras de HCH. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Y lo esperamos. Gracias. Vamos. Listo. Bueno, estamos preparados para iniciar con la actividad. Hay un premio. ¿Cuántas personas hay anotadas, Alejandro? Tenemos 15 participantes, de los cuales vienen del Plan, del Jicarito, de Tatumla, el Ciprés, del Inaca Viejo. Tenemos gente que viene de la Sabana Licona, de Tatumla. ¿Y las edades? ¿Entre qué edades oscila? Fíjense que es sorprendente. Niños de 10, de 11, de 30, de 11, de 40, de 46, de 51, de 23, de 24. Hay personas de 10 años, de 37, de 15, de 22, de 57 años y de 15. Este es el reto más grande. Don José Los Santos Ramos Ramos, de 57 años de edad. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cuáles van a ser las reglas para los participantes lograr llegar a la punta. Arriba está el premio. El premio. En la bandera. En la bandera está el premio. El premio, me dicen aquí los patrocinadores, es de 10 mil empiras. 10 mil empiras. Y se permite hasta que uno pueda apoyar a otro, no más. ¿Me explico? Que uno pueda apoyar a otro para que haya avance. Y ya comencemos. Y vamos a dejar el recuadro. Si hay noticias de último momento, usted ya sabe, somos noticias de último momento. Pero en recuadro, permanentemente, siempre estará, porque la gente quiere ver esto. Perfecto. Arrancamos entonces. Hay un premio de 10 mil empiras, Alejandro, en la punta del palo encebado. Venga, Alejandro, traiga el listado. Véngase para acá. Vamos a ir llamando a los participantes de principio a fin. Véngase, Jeffrey. Vamos a ver. Y la otra página. Bueno, arranquemos de aquí. Vamos a ver, Arielita, la gente que aún no se ha venido, también todavía tiene chance de venirse para participar. Aquí estamos, donde era el colegio viejo antes, de Tatumbla. Ahí estamos ubicados exactamente. Así que todavía se pueden venir. Si no han, si están en su casa y no habían escuchado, ya, todavía tienen tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar primero con José. Bueno, arrancamos. Le pedimos a don José Santos, Ramos Ramos, que se acerque. Don José Santos Ramos Ramos, originario de las crucitas Tatumbla. Con 57 años de edad, se abraza el palo encebado. Él se quiere ganar 10 mil espiras. Ok, Arielita, este paso está realmente bien encebado. Bueno, pero me están ayudando. La idea era que primero, uno, podría ayudarle, pero dos, no estaba contemplado. Él tiene 57 años, tiene 57 años de edad. Ha sido el primer participante, don José Ramos Ramos. Viene de las crucitas Tatumbla. Y se ha autoeliminado porque no logró subir. Ahora, puede volver a darle. Vamos a seguir con el siguiente participante. ¿Quién es el siguiente, Arielita? Bueno, ahora sigue William Ronei Ávila Ponce. El secretario tiene la letra de secretario. Tiene 15 años de edad y él viene del Inaca Viejo. Él quiere llevarse 10 mil empiras a lograr subir a la punta de este palo encebado. Juegos tradicionales. Aquí en HCH Televisión Digital, transmitiendo desde el municipio de Tatumbla. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. No, no es fácil. No es nada fácil. Arielita, acompáñame por acá, acompáñame por acá. Porque dice Miguelito que tenemos que estar por este lado, ¿verdad? Para tener una mejor vista. Miren, ahí está. ¿Con cuántos años este cipote? Él tiene 15 años de edad. William Ronei Ponce. Bueno, no quiso ya, ya no intentó. Ya se dio por vencido, William. Vamos con el siguiente participante. ¿Quién más? Pedimos que venga Dunia. ¿Quién viene? Dunia Esperanza. Mujer. ¡Una mujer! ¡Eso! Un fuerte aplauso para las mujeres. ¡Duna mujer a las mujeres! ¡Bien! Dunia Esperanza Ortega Colindres, de 22 años de edad. Ella viene del ciprés y se agarra del palo encebado, se está sujetando del palo, recibe ayuda, recibe ayuda, recibe ayuda, tiene la mitad ganada y va para arriba, va para arriba. ¿Cómo se guinda así pota el palo? No se suelta, lo tiene bien agarrado. ¿Cómo se llama? ¡Dunia! ¡Vamos! ¡Toda una sola voz! ¡Dunia! 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 ¡Bueno! Y no logró subir el palo encebado. Gracias por participar. Ahora le hacemos el llamado a Julio César Martínez Ortega. Él viene del plan, con 15 años de edad. Julio César, que pase adelante, que abrace el palo, porque hay 10 mil lempiras en la cima, en la punta del palo, esperando que alguien los rescate. 10 mil lempiras, Arielita, que con solo subir el palo, se lo pueden llevar. Así de fácil va, William. ¿Quién quiere hacerlo? Julio César Martínez Ortega. Se quitó los zapatos, se agarró del palo, intenta subir, nos está tirando cebo a todos. Vamos a salir encebados de aquí. Seguimos. Pero el que nos llene más, tiene que mochar el premio. Cuidado. ¡Nombre, William! Y sigue. Es Julio. Bueno, no pudo Julio. Ahora, vamos con... Eber René Rodríguez Rodríguez, de 37 años de edad. Eber René Rodríguez Rodríguez, originario de esta tumbla. ¡Vamos, Eber! ¿Dónde está Eber? Eber. ¿Qué se hizo Eber? Eber René Rodríguez a la una. Eber René Rodríguez a la dos. Eber René Rodríguez a las tres. Bueno, creo que no está. Se nos fue Eber. Desertó Eber. Entonces le hacemos el llamado a Anthony Leonel Ponce Casco. Tiene 10 años de edad y es de la Sabana Licona. Este cipote viene sin miedo al éxito, ¿eh? Este cipote dice que lo va a lograr. Se va a llevar los 10.000 lempiras. Ahí está. Se prepara. Se sube. Vamos a ver hasta dónde logra llevar Eber. ¡Ah! ¡No pasó ni desde el inicio, Eber! ¡Oh! ¿Qué pasó, Eber? Bueno. Vamos con el siguiente, Eber. Gracias por participar. Vamos, Jeffrey. Vamos, Jeffrey. Ahora le hacemos el llamado a Sergio Francisco Martínez Ortega. Sergio Francisco Martínez Ortega, de 24 años de edad, originario del plan. Le hacemos el llamado para que abrace el palo, intente subirlo. Está empleando tácticas, estrategias. Se pone tierra, le echa tierra al palo. Y es el que ha estado ayudando a todos, Arielita. Se sube en la espalda de su compañero y se agarra el palo. Yo siento que esas botas no le van a ayudar. Ahí va en el palo. Pero creo que no puede. Se da por vencido. ¡No, hombre! ¿Qué pasó? Bueno, no lo logró. El gato con botas no lo pudo lograr. Vamos, Juan. Gerson Amilcar Velásquez, de 23 años, originario del plan. ¡Vamos, Gerson! Los dos botudos. Se sube al hombro, se sube al hombro de su compañero. Abraza el palo, va subiendo. Ahí va para arriba. Y va para arriba. Y va para arriba. Pareciera que tiene. ¡Lo va a lograr! No ha subido mucho. Pareciera que ha tenido alguna experiencia. Recibe ayuda. Lo empujan. Hay 10 mil lempiras que se los puede llevar. Solo es que llega a la punta. Se aferra al palo, Arielita. Se aferra. No quiere soltar ese palo. Ese palo es de él. Siente cariño ya por él. No lo quiere soltar. El palo le pertenece. Se quiere llevar los 10 mil lempiras. ¡Lo va a lograr! ¡Una huella en público! ¡Se va a lograr, Gerson! Gerson lo puede lograr, pero no. ¡Ni modo! Gracias por participar. Ahora le hacemos el llamado a Gustavo Adolfo Flores Rodas. Él tiene 51 años. Aplausos para Gustavo Adolfo Flores Rodas. 51 años de edad. Originario, Jeffrey, del jicarito Zamorano. Está tocando el terreno. Agarra tierra. Se la coloca sobre la palma de sus manos. Inspecciona el palo. No le ajustó la tierra. Vuelve a agarrar. Está dispuesto a abrazarlo. Está analizando cómo subirlo. No está fácil. Le ayudan. Tiene ayuda de su cuñado. Vamos a ver cómo le va. Gustavo, lo puede lograr, Gustavo. Se aferra al palo. Hay 10.000 empiras en juego. Quien llega a la punta del palo se lleva 10.000 empiras. Arielita, cabe destacar que la gente ya va llegando a la mitad. A la mitad va llegando ya. Solo falta la mitad. Vamos a ver cómo le va a Gustavo. Don Gustavo, con 51 años, ha subido, ha logrado subir algo. Dice don Gustavo que él ha participado. Ya no le diste. Y adiós. Se perdió el billete. Vamos ahora. Seguimos. Y ahora es Cristian Ulises Ríos Figueroa, de 46 años de edad. Originario de Tatumla, del Ciprés, del barrio El Ciprés. Vamos, Cristian Ulises Ríos. Son 46 años los que tienen. Analiza la situación del palo también. Los soban, le echan tierra, se echan tierra en las manos. Se ayudan, los ayudan, lo tocan, lo agarran, lo impulsan. Vamos, vamos don Cristian. Ahí va don Cristian. Señoras y señores, representando el Ciprés aquí en Tatumla. Va don Cristian para arriba. Lo quiere lograr. Se quiere llevar esos 10.000 empiras. Señoras y señores, ya va por la mitad. Veo que se está cansando. Vamos don Cristian. Tranquilo don Cristian, respire. Se aferra al palo, el palo, se aferra a su palo, pero va para abajo. Gracias por participar, gracias por participar, Cristian. Llamamos de inmediato a Edwin Orlando Vázquez Amador, originario del Inaca Viejo. Tiene 40 años, don Edwin Orlando Vázquez a la una, Edwin Orlando Vázquez se prepara, agarra tierra, le ayudan, lo impulsan, abraza el palo, va subiendo poco a poco y se quiere llevar los 10.000 empiras. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va, saludamos, saludamos a nuestra comunidad en Facebook, en YouTube, que están siguiendo más de 3.000 personas en Facebook conectadas, siguiendo la transmisión de HCH Televisión Digital desde Tatumla, para que los juegos tradicionales no mueran. HCH apoyándoles. Hoy desde esta tierra de bendición no lo pudo lograr. Bueno, ni modo. Ay. Está aquí don Efren Josué Ferreira Andrade. Don Efren. De 11 años. ¿Dónde está? ¿Dónde está Efren? Efren José, Efren. ¿Qué se hizo Efren? Efren. Ahí está. Vamos Efren. Ahí está el chiquito. Vamos a ver cómo le va. Efren Josué Ferreira Andrade, de 11 años de edad. Vamos a ver, se aperra Efren al poste, señores y señores, el palo encebado. Vamos a ver hasta dónde se ve llega. Va Efren en este momento, aferrándose como garrapata en perro. Ahí va Efren. Efren. Vamos de inmediato. Le comentó el llamado a Ebe Rodríguez. Y no estaba, andaba esparrando, pero ya se vino para acá. Y ahí va Ebe Rodríguez. Agarrado del palo. Tiene 37 años y es originario de esta tumbla. Y está subiendo. Él quiere los 10.000 empiras. Ahí va para arriba. Ahí va para arriba Ebe. Va por la mitad. Vamos a ver Ebe. Aférrese al poste, al palo encebado. Hoy, desde esta tierra de bendición, esta tumbla Ebe. Vamos Ebe. Se va cansando Ebe. ¿Qué pasó Ebe? Ebe, ¿qué le pasó? Vamos Ebe. ¿Qué pasa Ebe? Lo van a lograr Eber. Señoras y señores Eber. Eber fue para abajo. Bueno, ni modo. Irving Leonel Alvarado Pavón. 11 años de edad. Originario del Inaca Viejo. HCH Televisión Digital. Celebrando el Día de Reyes. Saludos a toda la gente de nuestros municipios. Que están celebrando con nosotros. Hoy Día de Reyes. Y fomentando. Fomentando que los juegos tradicionales no desaparezcan. Seguimos saludando a nuestra comunidad virtual que está conectada con la transmisión de Able, como habla Televisión Digital. Ahí va Irving Leonel Alvarado Pavón de 11 años. Jeffrey, mírelo. Va subiendo. Del Inaca Vieja, señoras y señores. Ahí va Irving. Irving lo puede lograr. Este flaco se mira con ganas de poder llegar. Vamos a ver Irving. ¿Cómo le va? Vamos Irving. Vos podés Irving. Logralo Irving. Vas por la mitad Irving. Irving. Aferrarte a ese palo Irving. Por favor. Irving son 10.000 empiras los que te puedes llevar Irving. Irving. Lo vas a lograr Irving. Vamos Irving. 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 Vamos a ver Irving. Todavía lo tiene. Todavía no se quiere soltar. Irving todavía está con las ganas de quererlo lograr. Arielita. Ay. Irving. 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 No. Vamos Irving. Vos podés. Vamos Irving. Vamos Irving. Irving puede. Irving puede agarrar ánimo. Con un aplauso de la gente aquí presente. Un aplauso para Irving. Bueno. Las mujeres se quieren participar. Que están acostumbradas a subirse al palo. Mamá. Ahí está el palo para usted. ¿Dónde están esas mujeres que les encanta? ¿O que han probado subirse en el palo? ¿En qué palo? En el palo en cebado. En el palo en cebado, Arielita. En el palo. ¿Hay otro palo? No, no sé. Este prestado. El palo en cebado. No, pues siempre. Que está prestado aquí. Mujeres que quieren participar todavía pueden. Vamos a ver. Vamos con Juan Pablo Robelo. Treinta años tiene Juan Pablo. Decidido. Determinado. Se persina. Se encomienda a Dios. Va subiendo. Se agarra del palo. Abraza el palo. Tópelo, 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 tópelo. Vamos, Juan Pablo. Juan Pablo se mira que lo puede lograr. Aplausos. Señoras y señores. Aplausos. Te tumban el aplauso. Y él quiere hacer la lucha también. Sabana Licona, con 10 años de edad. Va a hacer la lucha. Vamos a ver cómo le va a Anthony. Lo ayudan sus compañeros, señoras y señores. Anthony lo va a lograr. Anthony se aferra al palo. Vamos a ver a Anthony cómo le va. En el palo en cebado. Hoy desde esta tumba. Anthony, ¿lo vas a lograr? No, vamos a ver, Anthony. Ay, Anthony. Bueno. Ariela. ¿Y ahora qué procede? Que nos digan la regla, porque otra ronda. Que sigue, sigue la ronda. Hasta que se lo lleve. Quien quiera volver a probar, se puede volver a subir. Y si la misma vuelta, ¿quién fue el primero? El primero fue don José. José Los Santos Ramos Ramos. Bueno, acá nos indican que vamos a hacer una vez más el recorrido. Pero va a tener ayuda de dos personas. Ahora. Los soban, los limpian, los abrazan, se agarran, los tocan, se entierran. Óigame, están haciendo todo. Están usando todo tipo de estrategias. Pero bueno, a ver si le funciona. Sería dos personas, unas encima del otro o solo dos. El tercero hace el intento. Ok, entonces dos personas. Una abajo. Luego se sube la otra. Y el tercero es el que va a participar. Ok. Va. Ahí está. Él que se va a subir. Va. Ahora tiene chance con dos personas, Ariela. Bueno, llamamos entonces a don José Ramos Ramos. Don José, ¿quiénes le van a ayudar? ¿Quiénes son sus ayudantes? Adelante, don José. Son diez mil lempiras y pueden ser suyos. Vamos a ver. A don José le ayudan. Ahí va don José. Vamos a ver. Don José se sube en este momento, señoras y señores. Ahí va don José. Ahí va don José. Va para arriba don José. Don José. ¿Lo puede lograr don José? Se aferra a ese palo don José. 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 Don José va para abajo. Ni modo. Como dan a cipota cuando están bailando en las películas. Así. Así. Ok. Vamos a ver. Vamos a explicarles nuevamente las reglas. La idea es que hagan una escalera humana. Correcto. Pero con dos personas. Con dos personas y el que llegue a la cima se mocha con el premio, pues con los dos que le ayudaron. Sí, se van raja y raja entre los tres. Bueno. Vamos a ver cómo le va. ¿Quién va de segundo? William Roney Ávila Ponce. William Roney Ávila Ponce. Ahí está William. ¿Quiénes serán los dos que le van a ayudar a William? Vamos a ver quiénes son los dos que le ayudan a William. Vaya. Ahí va el primero. Ahí se acomoda. Vamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Se acomoda primero uno. Y ahora va el otro, el botudo. Ahí va el botudo. Muy bien. Se quita las botas para tener mayor agarre. Después de un fuerte sol se quitan las botas. Bueno, vamos a ver cómo está eso ahorita. Bueno, el de abajo lo vas a ver más. Ahora se para. Va para arriba. Va para arriba, pero creo que se adelantó. Se adelantó. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Ahora va el participante. Ahora va el participante, Ariela. El participante. Sería José. José. Es que es el mismo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va José. Miren. Ahí va José para arriba. Ahí va José, señoras y señores. José va para arriba. Vamos a ver cómo le va José. Vamos a ver cómo le va José. Vamos José. Tiene el chance ahora con esta escalera humana. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Se aferran sus compañeros. No logra subirse. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Va para arriba, va para arriba. Resistan. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. El público se emociona, Ariela. Vamos a ver cómo le va. ¿Aguantará otra persona arriba o no? Yo digo que sí. Pero vamos a ver si sigue. Ah, va otro más. Va otro más, Arielita. Va otro para arriba. Va otro más. Ahí voy viendo yo que va otro. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver. Solo dos se puede. Tres no se puede. Ok. Vamos a ver. Solo dos. Solo dos. Tres no se puede. Hasta la siguiente vuelta. Vamos a permitir tres. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver cuál era el nombre de él, Arielita. Él es José. Vamos a ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega José Los Santos. Vamos, José. José Los Santos. Pero también queremos agradecer las atenciones de Pizzas Umami. Véngase por acá. Vamos a ver. Y le damos la bienvenida. Gracias a Pizzas, a Miguel. A Pizzas Umami. Buenas tardes. Mi nombre es Leila Estudaria. Trabajo en Pizzas Umami, ubicados en Casa Luna, en el kilómetro 2.5, en la carretera principal. Bueno, nos ha traído Pizzas al equipo acá de Hablecomadla y huelen delicioso. Esta es una Pizzas Umami, la especialidad de la casa. Elaborada a base de salsas preparadas en la casa. Esta lleva mozzarella, chiles morrones, aceitunas y la salsa de la casa. Bueno, muchas gracias a Pizzas Umami, ubicados en la Casa Luna, kilómetro 25, carretera principal. Kilómetro 2.5, carretera principal. Gracias. Ahí está. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. Muy rica la Pizzas Umami, por cierto. Huele delicioso, Pizzas artesanal. Mis hijos le encantan. Bueno, vamos a darle un poco de energía a los participantes en este momento. Vamos a darles Pizzas Umami. Están repartiendo la Pizzas Umami. Nuestro director general Eduardo Maldonado reparte la Pizzas Umami con los participantes para que agarren ganas. Para que agarren fuerza. Para que agarren la fuerza de Umami. Mire, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo le va. Estamos en vivo. Después de haber comido pizza. Ya lo corrigieron. Estamos en vivo en las redes sociales. En vivo desde Tatumbla. Tierra de bendición, hermoso lugar. Gracias Tatumbla, gracias. Gracias a todos sus habitantes y a las personas que se trasladaron hasta el sector para poder compartir con nosotros y vivir la experiencia del palo encebado. No dejar que mueran nuestras tradiciones, juegos tradicionales, Jeffrey, que ahora los jóvenes muchos no conocen. Correcto. Y agradeciendo nuevamente al señor alcalde también, Marco Tulio, que estuvo al pie de la bandera en toda la organización. Y HCH, por supuesto, Arielita, fomentando estas costumbres muy hermosas en nuestra bella tierra de Honduras. Gracias, mi amor. ¿Verdad? Ya lo sabe. Si usted viene a Tatumbla, ¿verdad? Te guste de sus Pizzas Umami. Están todavía recargando fuerza a los participantes. Vamos a ver cómo les va después de haber comido. Vamos a ver, ya vamos por la segunda ronda. La tercera se va a poner más emocionante porque van a ver participantes de tres personas. Escalera de tres personas. Aunque si logra llegar ahorita con dos, pues ya estuvo. Ya estuvo. Se lleva el premio. 10.000 empiras. Ahí está la punta. Vamos a ver, están recargando fuerza los participantes. Estuvo dura esta primera ronda. Los participantes les tocó solo, pero ya llegaron prácticamente arriba de la mitad. Arriba de la mitad. Y se viene un nuevo participante. ¿Cuál es su nombre, caballero? Don Marvin Midenza, adelante. ¿Qué edad tiene? Bueno, vamos, don Marvin. El palo encebado es todo suyo. Marvin Midenza, de 36 años de edad, va a intentar el rato del palo encebado. Ahí está. Vamos a ver cómo le va a don Marvin Midenza. En este momento se prepara. Todavía pueden ayudarle dos personas. Dos personas le pueden ayudar. Se pueden poner un pilar de dos personas abajo. Vamos a ver. ¿Le va a ayudar alguien? ¿Quién de los participantes se va a poner abajo? No. Vamos a ver. ¿Va a haber alguien abajo? ¿Quién de los...? Ahí está. ¿Se va a poner alguien abajo? Vamos a ver. Ahí está. ¿Le ayuda? Señoras y señores, don Marvin. Va para arriba, don Marvin. Vamos a ver a don Marvin cómo le va. Se va a quitar los zapatos. Se quitan los burritos. Vamos a ver cómo le va. Ah, va sin miedo al éxito. ¿Dónde a mí le pira, Jeffrey? ¿Va a intentarlo? ¿Ya había estado usted en un palo encebado, Ariela? No, ¿y usted? No, yo no. O sea, ¿un pueblo nunca le había tocado? No. ¿Y a usted le había tocado en algún lado? No, ¿primera vez también? Bueno. Ok. Esta fue nuestra primera vez, Jeffrey. Sí, siempre hay una primera vez. Bueno, ahí va don Marvin. Ahí va don Marvin para arriba. A la estilo de HCH, señores y señores. Sí, me traje a Jeffrey. Saludos a nuestro compañero Alec. Que patita venojada. Bueno, vamos a ver cómo le va. No, don Marvin. Bueno, vámonos con el siguiente. Bueno, ya vamos a Dunia Esperanza Arteaga Colindres. Vamos, Dunia. Dunia Esperanza Arteaga Colindres, de 22 años. Ella va a intentar en esta segunda ronda. Me están quitando la manteca de la cabeza, Arielita. Me imagino que usted también ha de tener. Bueno, vamos a ver. Vámonos con Dunia en su segundo intento. Vamos a ver cómo le va. Dunia representando a las mujeres en Tatumla. ¡Una bulla a las mujeres! Pero solo para gritar son buenas, porque para participar no. Solo Dunia en representación de todas las mujeres. Ahí va Dunia. Se acomodan todos los hombres para hacer un solo puente. Ariela, Sintonía Total en Variedades, Eliela. Saludos. Nos escriben y nos dicen Sintonía Total en Variedades, Eliela. Bueno, ahí va Dunia. Mire, Ariela. Ahí va Dunia, Ariela. Ariela. Vamos a ver cómo le va Dunia en su segundo intento. Dunia se le pega a Josipote como garrapate en perro. Mire cómo le va Dunia. Dunia va para arriba, Ariela. Dunia va para arriba. Ahí va ya. Ya quiere los 10.000 lempiras. La agarran, la agarran. Pareciera que se quiere caer, pero si agarra, recordemos que ya todos andaban encebados. Ya todos están llenos. Lo han intentado. Y a esta hora, pues, va subiendo. Vamos a ver cómo le va Dunia en su segundo intento. Señoras y señores, Dunia se aferra a ese poste, a ese palo. Son 10.000 lempiras los que se van, los que se pueden llevar. Vamos a ver cómo le va Dunia. La gente la apoya. ¡Una bulla para Dunia! Las están apoyando a Dunia, señoras y señores. Dunia se aferra al palo. No se quiere dejar venir. Pero Dunia, no, no lo puede lograr. El cebo hace que... Pero se está quitando los zapatos, señoras y señores. Se está quitando los zapatos. ¿Será que se agarra con las uñas? ¿Será que tiene mejor agarre? Sí, yo creo que sí. Se quitan los zapatos, se ha quitado los tenis. Se agarra de los pies. Le pone el pie en la cara a su compañero de equipo. Ella se aferra al palo. No quiere bajar. No quiere bajar. Abraza el palo. La agarra el joven. La detiene. Ella sigue luchando. Va para arriba, pues. Ya falta poco. Va para arriba. Se aferra Dunia, señoras. Un fuerte aplauso para Dunia. Ahí está Dunia. Todavía no se quiere soltar. Hay que destacar. La única mujer que se atrevió al reto del palo encebado. Es la única representante de las mujeres aquí en Tatumla. Vamos a ver. Sigue Dunia. No se suelta. Se aferra al palo. Ahí va Dunia. No lo quiere soltar, Ariela. Quiere seguir intentándolo. Son diez mil empiras los que están arriba. No se da por vencida. No está cansada. Ahí va. Ahí va Dunia. Pobre ciposte el que está abajo. ¿Por qué le ha pegado una pateada salvaje? Vamos a ver. Vamos a ver. Se pone interesante la cosa. No se vinieron los tres para abajo. No se vinieron, Ariela. Dunia no pudo, no lo logró, no lo logró. Ahí está Dunia. Ahí vamos a ver. Vamos a ver con quién más vamos. Bueno, seguimos, seguimos. Y ahora le hacemos el llamado a Julio César Martínez Ortega. Julio César Martínez Ortega del Plan. Vamos a ver cómo le va Julio. Julio, ¿dónde está Julio? Ahí está Julio. Julio a las dos, Julio a las tres. Ahí está Julio, ahí está. Ya le echaron tierra al palo. Ya le han echado hasta los malos espíritus. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va Julio. Julio se está preparando, echándose tierra. Vamos a ver a Julio. Julio a ver cómo le va. Vamos a ver quién le va a ayudar. Vamos a ver. Julio es un ciposte, Marielita. Tiene alrededor de 15, 16 años. Vamos a ver cómo le va Julio. Julio es un niño. Tiene, no, sí, Julio. Julio César Martínez. Julio César Martínez tiene 15 años de edad. Él es originario del plan. Están armando ahí su estrategia. Ahí, Efri, están armando su equipo para poder llevarse estos 10 lempiras. 10.000 lempiras. Sí, luego vamos a ver cómo se los distribuyen si logran llegar a la cima. Sí, porque... El sol está fuerte. Está un poquito perro por acá. Bastante, bastante fuerte. Pensábamos que el clima iba a estar diferente, pero un sol... Está bien, está bien. Sí, les ayuda más bien porque les quita un poco el cebo al palo. Vamos a ver cómo le va. A Julio. Julio. Vamos a ver. Se ayudan entre ellos. Vamos a ver cómo le va Julio. Se está subiendo en los hombros de otro participante Julio para poderse subir a los otros dos. Vamos a ver cómo le va Julio. Julio. Julio va subiendo. Julio va subiendo, señoras y señores. Se aferra a su compañero. Los otros le ayudan. Esto no se acaba hasta que lleguen a la punta. Ahí va Julio. 10.000 lempiras están en la punta que se los pueden ganar. Vamos a ver cómo le va. Señoras y señores, vamos a ver cómo le va Julio. Julio. ¿Cómo le va a ir a Julio? Ahí va Julio para arriba. Se está aferrando. No se suelta Julio. Vamos a ver. Se ve cara de preocupación en Julio. Quiere seguir Julio. No se quiere soltar. Vamos a ver Julio. ¿Cómo le va? Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos a toda la gente que nos está viendo en Facebook. También a quienes siguen la transmisión en YouTube. Ya vamos con más de 3.400 personas siguiendo la transmisión de HCH Televisión Digital. Y todo eso es un esfuerzo que nuestras tradiciones no mueran. Juegos tradicionales, costumbres de nuestra gente, de nuestra tierra, transmitidas en vivo y en directo. Algo que nunca antes había hecho un medio de comunicación. Hoy se rompen los esquemas como ya es costumbre de HCH. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con otra nueva regla. Vamos a ver. Denos las instrucciones. Que hagan dos equipos. Los que están participando que hagan dos equipos. ¿Cuántos participantes son? Hay como 15. Que los Alejandro Turcio hagan los dos equipos. Y entre los dos equipos con escalera, a ver quién llega. Vaya, ahí está. No, con la escalera humana. O sea, se pueden subir más de dos personas a la escalera. Cuatro personas. Límite. Vaya, cuatro personas. Que hagan una pirámide. Divídanse. Cada quien escoja sus equipos. Cada quien escoja, cada uno con quien le toque. Bueno, nos organizamos en vista que los participantes no han logrado subir al palo. Hicimos dos rondas y no lograron ahora que se dividan los equipos. Nuestro compañero Alejandro Turcios está encargado de hacer los dos equipos. Alejandro, vamos, divídalos. Y el que ya participó ya se quedó en ese equipo. Vamos a ver cómo se dividen, cómo organizan los grupos, quiénes van con quién. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver quién se logra llevar el premio de los 10.000 lempiras. Están trabajando, están trabajando en la organización gracias a todas las personas que han venido hasta este parque a poder presenciar el palo en Cebado de HCHT. Gracias a todos los que han venido también a saludarnos a los humanos en el futuro y a los que nosotros gracias a todos por este enorme recenimiento que no algunas de nosotros nos llevamos en nuestro corazón. Gente buena, tranquila, cálida y ¿qué le pasa, Jeffrey? No, es que estoy emocionado, Ariel. ¿Estás analizando el palo? No, no, no. Lo quiero que lo quedas viendo. Estoy emocionado. Lo siento emocionado, Jeffreycito. Sí, estoy muy bien. Estoy muy emocionado. Ahora, Arielita, algo que también hay que destacar que la idea de todo esto es que la gente también disfrute en familia, que pase un rato ameno, que vengan y disfruten, que es lo más hermoso. Ahí está. Eso es lo más hermoso, que disfruten. Se han conformado los dos equipos con mucha atención y se han denominado el equipo de Dunia, la única mujer que se atrevió a intentar el reto del palo encebado y el segundo equipo lo encabeza Sergio y va a iniciar el equipo de Sergio, que inicie el equipo de Sergio, que se organizen y que intenten subir a la punta para obtener los 10.000 lempiras. Son 10.000 lempiras que están en juego. Iniciamos ya. Vamos, Alejandro, que arranque. Que arranque el equipo de Sergio. Vamos, Sergio. Vamos a ver cuál es la estrategia que ellos utilizan para poder llegar a la punta y poderse llevar los 10.000 lempiras. Está el equipo de Sergio. Sergio, señoras y señores, vamos a ver cómo va la distribución de la pirámide para poder llegar a la punta. Jeffrey se ha dividido en un equipo de siete. Dos equipos de siete, son 14 los participantes, cada equipo integrado por siete personas que van a intentar hacer una escalera humana, llegar a la punta del palo, agarrar el banderín y ahí en el interior hay 10.000 lempiras. Entre los siete se van a repartir los 10.000 lempiras y aquí no está el flow, me dice. No, no, no. Aquí no va a haber problema con el billete. No, 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 no. Saluda, nuestro compañero. Sí, bueno, va el equipo de Sergio. En este momento ya está la primera, la base de dos personas. Ahora va, ya van tres. Vamos a ver cómo le va al equipo de Sergio. Tienen una base de dos personas, luego va el siguiente. Vamos a ver, ahí va el señor. Como de 57 años. Vamos a ver cómo le va. Ahí va. Señoras y señores, va subiendo. Ahí va. Vamos a ver cómo le va a don José Los Santos. Vamos a ver cómo le va a don José. Pasa por encima del pelo peludo. El peludo le vamos a mencionar. Vamos a ver cómo le va. Ahí va, señoras y señores. Don José está encima del peludo. No aguanta, dice el peludo. No aguanta, dice. No aguanta. Va para abajo. Bueno, va para abajo. Va ahora el equipo de Dunia. Ellos están organizados, están claros, avanzan. Están planificando quién va primero, quién va sobre quién. Son de miren los que están en el juego. Dunia se comporta como toda una lideresa. Está organizando a su gente. las mujeres siempre somos sin duda alguna inteligentes. ¿Quién le tiene miedo al palo encebado? No le tiene miedo al palo encebado. No le tiene miedo al palo encebado, Dunia. No le tiene miedo, Ariela. Las mujeres no le tenemos miedo a nada. Somos capaces de todo. No se preocupe. Sí, solo, solo, solo que, solo Dunia quiso participar. No quiso participar más mujeres aquí, no quisieron participar. Bueno, pero aquí está la representación femenina. Ahí va, sale sudor, lágrimas, saliva, zapatos, mascarilla, sale de todo, pero el equipo de Dunia pareciera que lo va a lograr. Vamos, 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 no se rinda. Súbase bien, agárrese, tópelo, tope el palo. Alex, Alex, como cuando se subía en el pueblo, mire Alex, en el palo encebado. Ahí está, ahí van para arriba, ahí van para arriba, vamos a ver al equipo de Dunia, están bien conformados el equipo de Dunia, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va, lo agarra de sus pies, se aferra al palo, señoras y señores, se aferra al palo, vamos a ver, están a punto de llevárselos diez mil empiras, una bulla al público. Arielita, esta gente está emocionada. Un fuerte aplauso para el equipo de Dunia, vamos, un fuerte aplauso para HCH, vamos a ver cómo le va, casi que lo logran. Jeffrey, la emoción se apodera de nosotros, siguen subiendo, poco a poco Jeffrey, van subiendo, va el quinto, va el quinto hacia arriba, va para arriba, son diez mil empiras. Este equipo de Dunia está conformado por puro cipote, vamos a ver, le están ayudando varios, vamos a ver cómo le va, se va el próximo cipote, vamos a ver cómo le va. Cuidado, cuidado, momentos de tensión. Vamos a ver, qué pasó, no aguanta, dice, no aguanta. No aguanta, dice, hay momentos de tensión, resista, aguante, agárrese bien del palo, está a punto de lograrlo, falta poco, el equipo de Dunia está por parcer los diez mil empiras, aguante, 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 son diez mil empiras, aguante, y Dunia se prepara, se quita la camisa, agarra y refuerza a su compañero, lo toma de los brazos, y va para arriba, va para arriba, vamos Jeffrey, vamos Jeffrey. Yo estoy más emocionado que yo, creo yo. Ay, ¿Quién se lo va a llevar? Es un trabajo. Todos se abrazan, todos se agarran, están ayudándole al primero que está, al primero que está en la línea, y se cae, y se cae, se cayó, ahí va para arriba, va para arriba Dunia, ella no quiere que asistan, se cayeron. Se cayó, no lo pudo lograr Dunia, no lo pudo, no lo pudo lograr Dunia, ay no Dunia, vamos con la segunda ronda del equipo de Sergio, vamos a ver cómo le va al equipo de Sergio, vamos a ver señoras y señores, en esta ronda, en esta ronda Arielita, nadie sabe para quién trabaja, porque el equipo de Dunia, ya prácticamente limpió, parte de la punta del poste, o del palo encebado, prácticamente, quitaron o removieron, parte del cebo, vamos a ver cómo le va al equipo de Sergio, bueno, se acerca el equipo de Sergio, van en el segundo intento, empiezan a conformar la escalera humana, tienen una estrategia, se han llenado de tierra, han sobado el palo, se han puesto de acuerdo, se han dado abrazos, tienen cara de sufrimiento, siguen sudando, están sonrientes, seguros de que pueden lograr la meta, son 10 mil lempiras, si llegan a la punta del palo, se llevan 10 mil lempiras, veo que usted ve el palo con ánimo, con entusiasmo, tienen ganas de intentarlo, pero ya están conformados los equipos, ya no cabe un participante más, son 10 mil lempiras los que se van a llevar, y nosotros aquí solo podemos estar de espectadores. me mandan un mensaje como lo hacen en este segundo intento, el equipo de Sergio, casi Dunia, el equipo de Dunia casi lo logra, pero no pudo. si Dunia hubiera subido por el muchacho, ella gana, ella gana, se hubiese llevado a los 10 mil lempiras, ella es de agallaje, mujer de agarraje, es la mujer es pre, somos completas, ella maneja el palo encebado, me encanta estar subido, ahorita el otro equipo, el que llegue más cerca, ¿qué pasó a ella? ¿por qué me pega? es que si o no le gusta, ¿quién no va a querer estar encima del palo? ¿usted quiere? no, ahorita no, porque estamos aquí trabajando, pero si yo pudiera, si, 10 mil lempiras, ¿se quiere subir usted? ¿se quiere subir al palo? ¿con la bandera ahí en la punta? sí, ¿y 10 mil lempiras? claro, claro, lo que ocurre es que no ando en las condiciones, ando de vestido, ando de tacones, dicen que las mujeres andan preparadas para lo que sea, porque hay ropa, dicen, hay ropa, ¿para qué hablar, Arielita? no, porque no quiero llevarme el premio, ya, vamos a ver si es, bueno, vamos a darle el premio a Duny, entonces, pero en este momento, somos únicas, para todos, para claveras también, aquí está ya, total, sí, ahora va el equipo de Sergio, Ariela, ya va el equipo de Sergio, en este momento, va el equipo de Sergio, hay, uno, dos, tres en la base, vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo le va en este momento, vamos a ver, Lick, dígales un par de tips, o cómo lo haría usted, no, es que, lo más fuerte, tienen que estar abajo, los más ágiles, tienen que ir subiendo, los más fuertes, y los más altos, tienen que estar abajo, los tres primeros, de ahí levantan a los más livianos, pero, pero, repito, tienen que hacer una escalera verdadera humana, lo que están haciendo ahí, dos, y descalzos, pero con zapatos, más bien afecta al otro, sí, porque le lastima la espada, y llenarse de arena, y llenarse de arena, y grava, bueno, ahí van ya, ahí van para arriba, el equipo de Sergio, esta vez, como que sí, entendieron el mensaje, Ariela, están decididos, más organizados, si nos organizamos, subimos, muy bien, Arielita, ahí va Arielita, ahí va Arielita, ahí va Arielita, se puede llevar el premio, en este momento, el equipo de Sergio, se van, se van, están a punto de irse, son diez mil empiras, Jeffrey, diez mil empiras, que están ahí, en ese banderín, con las iniciales, del gigante, de las tres letras, las iniciales, de HCH Televisión Digital, estamos en Tatumbla, gracias Tatumbla, gracias Cuerpo de Bomberos, gracias, ¡eh! ¡No! la base no pudo, Ariela, la base fue, la débil, no pudieron, pero ahora vamos las mujeres, vamos Dunia, yo sé que Dunia, tiene organizados a estos hombres, y Dunia va a ganar, las mujeres podemos, Dunia es una mujer atrevida, que está aquí, con toda la lucha, con todas las ganas, un fuerte aplauso, para Dunia y su equipo, no, pero un aplauso con ganas, mi gente, un aplauso con ganas, un aplauso, que se sienta, una abuña a Tatumbla, Dios, como si, si en Tatumbla, hay garraje, es por eso que ahora va Dunia, señoras y señores, la base de Dunia, la base de Dunia, se está conformando, por los más fuertes, y ahora sí va a subir Dunia, Ariela, ahora sí va a subir Dunia, dice, déjenmelo a mí, apártense, háganse a un lado, usen la misma estrategia, sube el mismo cipote, ya va reforzado, es el cipote, vamos a ver cómo le va en este momento, ahora sí, el cipote, va sin miedo al éxito, vamos a ver, el cipote, ya se va subiendo, vamos a ver, va para arriba, va para arriba, y están reforzando bien las bases, se agarran, se aferran al palo, van subiendo, están haciendo una escalera humana, van subiendo poco a poco, siguen avanzando, Dunia está observando desde abajo, ¿cómo? ¿qué le pasa que está nervioso? Estoy emocionado, Ariela, ya estoy, ¿qué le hago así yo? Está loco, la mano en el ombro y se asusta, ¿qué ocurre? Es la emoción, Ariela, la emoción, con los nervios, antasensibles, ella es frío, es la emoción, Arielita, se puede ir, se puede ir, señoras y señores, se puede ir, el premio a los 10 mil empinas, se puede ir, vamos Dunia, vamos equipo de Dunia, vamos, lo puede lograr, no se, no se suelte, va Dunia, va Dunia, va Dunia, eso Dunia, eso Dunia, va Dunia, mujer fuerte, valiente, mujer de garra, va para arriba, va para arriba, va para arriba, tópelo Dunia, tópelo, tope el palo Dunia, se vinieron para abajo, se vinieron para abajo, va el tercer intento, del equipo de Sergio, el tercer intento, saludos, para Carolina Lanza, ahí está, lo va a motivar, Carolina Lanza, este cipote, vamos a ver, va el tercer intento, del equipo de Sergio, vamos a ver, cómo le va en este momento, al equipo de Sergio, vamos a ver, señoras y señores, se pueden ir, 10 mil empiras, 10 mil empiras, 10 mil empiras, por solo subirse, a esa punta, 10 mil empiras, por llegar a la punta, pero la tienen difícil, pero no imposible, ahí está, vamos a ver, cómo le va, vamos a ver, si puede llegar a la punta, vamos a ver, señoras y señores, vamos a ver, cómo le va, el equipo de Sergio, en este momento, en este momento, vamos a ver, cómo le va, vamos a ver, vamos a ver, bueno, bueno, vamos a sacarlo, pues vaya, del equipo de Sergio, saquemos al que no va, del equipo de Sergio, vamos Alejandro, Alejandro, revise Alejandro, quiere infiltrarse alguien, en el equipo de Sergio, ojo, solo los siete participantes, ojo, las reglas son claras, será que, en todos lados, se quiere meter alguien, siempre tiene que haber, mano negra, es que el palo es tentador, hombre, son diez mil lempiras, quién le va a querer subir, ese palo, está bueno, de quererse subir ese palo, son diez mil lempiras, vamos a ver, estamos ahí corroborando, que estén los siete, vamos a ver, que estén los siete, del equipo de Sergio, que no se infiltre, otro participante más, o vamos a ver, cómo van a estar las reglas, vamos a ver, en este momento, cómo está la situación, vamos a ver, cómo se conforman los equipos, en este momento, señoras y señores, se está, acomodando, el equipo de Sergio, se están acomodando ahí, vamos a ver, cómo queda la situación, le van a dar, van a refrescar a los participantes, porque están cansados ya, vamos a ver, cómo les va en su tercer intento, ahí están, se están organizando, el equipo de Sergio, también se están entregando, mascarillas, cabe destacar a Dielita, que estamos con todas las medidas, nuestro director general, el licenciado Ardo Maldonado, repartiendo mascarillas, a todos los presentes, y debemos de resaltar, que aquí la gente está cumpliendo, con las medidas de bioseguridad, y andan con su mascarilla, pero para que se la puedan cambiar, para que puedan, permanecer, algunos que, ya la han mojado, la han llenado de cebo del palo, pues, aquí anda don Eduardo, repartiendo mascarillas, gracias don Eduardo, y están organizando nuevamente, Alejandro, por favor, Alejandro Turcios, revisemos, revisemos Alejandro, que todos los que participaron, los que integran el equipo de Sergio, hagan el intento de subir, una vez más, al palo encebado, ahí está, vamos a ver, cómo le va el equipo de Sergio, vamos a ver, cómo le va en este momento, en su tercer intento, vamos a ver, si logran llegar, a la mera punta, Ariela, bueno, gracias también, aquí anda personal de Copeco, repartiendo mascarillas, gracias, gracias, por apoyar esta bonita actividad, que es para, traer a nuestra tierra, a todas las personas, que están, más allá de nuestra frontera, y que no tienen oportunidad, de disfrutar, HCH, tradiciones, porque tradiciones, no mueran, estamos aquí, en el sector, de este juego tradicional, representados por Dunia, Ariela, ahí va el equipo de Sergio, ahora también, vamos a ver, cómo le va el equipo de Sergio, vamos a ver, señoras y señores, el equipo de Sergio, en este momento, el equipo de Sergio, va para arriba, vamos a ver, cómo le va el equipo de Sergio, Ariel, el equipo de Sergio, en este momento, va para arriba, vamos a ver, si logra llegar a la punta, mire usted, ahora sí, van con más energía, ya se refrescaron, vamos a ver, hasta dónde logran llegar, para ver, si se pueden llevar, esos 10 mil lempiras, hoy en el palo encebado, Arielita, va, van sin miedo al éxito, en este momento, bueno, continúan subiendo, han conformado, la escalera humana, ellos quieren llegar a la cima, creo que los 10 mil lempiras, nos los vamos a llevar para acá, van de regreso, los 10 mil lempiras, con nosotros, y ahora, va el equipo de Dunia, vamos Dunia, adelante mujeres, vamos Dunia, 10 mil lempiras, que pueden ser, del segundo equipo participante, y, lo único que tiene que hacer, es llegar a la punta, y agarrar el banderín, ahí están los 10 mil lempiras, práctica, y sencillamente, 10 mil lempiras, ahí están en la punta, así de fácil, se pueden ganar, esos 10 mil lempiras, vamos con el equipo de Dunia, vamos a ver, cómo le va en este momento, al equipo de Dunia, hoy en el palo encebado, desde Tatumla, tierra hermosa de bendición, y, incentivando también, a los otros municipios, Ariel, que puedan ellos también, fomentar estas bonitas tradiciones, que nos extienda la invitación, y ahí vamos a llegar, con HCH Televisión Digital, a visitarles, extiéndanos, hoy cerramos, todas las festividades, de Navidad, fin de año, hoy Día de Reyes, con este juego tradicional, el palo encebado, que ocurre, Jeffrey, lo veo que se acomoda, que se va moviendo, quiere buscar una mejor posición, que quiere, Jeffrey, quiere intentarlo, estoy nervioso, Ariel, estoy nervioso, porque se pueden ir, en este momento, veo que el equipo de Dunia, está más organizado, vamos a ver, cómo ponen las bases, vemos que hay un grandote, en las bases, ahora sí, ya veo que hay una buena base, vamos a ver, cómo le va el equipo de Dunia, en representación, de todas, las tatumbleñas, vamos a ver, cómo le va en este momento, representación de las mujeres, Ariela, prácticamente, está en la porra de Dunia, es Team Dunia, ¿Quién yo? Sí, usted, claro, apoyando a la mujer, apoyando a la mujer, apoyando a mi género, y vamos a ganar, son 10 mil lempiras, a los que se va a llevar Dunia, y los va a repartir, como ella decida. Ok, está bien, yo voy con el equipo de Sergio, entonces, Arielita, representando a nosotros, los fieles, honestos, y sinceros caballeros, entonces, en este momento, vamos a ver, cómo nos va, cómo le va a Dunia, cómo le va a Dunia, se están organizando. Recuerde usted, que las mujeres, somos mejores, para organizar una estrategia, somos más organizadas, más disciplinadas, somos más fuertes, sin duda alguna, hacemos mejor las cosas. Vamos a dejar a Arielita, que en este momento, tenga su momento de gloria, no le vamos a discutir, pero está bien, está bien, Arielita, está bien, están organizando. Siento que se puede ir, como a pie de aquí, fíjense. Arielita, Arielita, solo quiero recordarle, que este ser humano, vive acá, entonces no me voy a poder ir a pie. Pero tiene que ir a la revista. Ok. Le recuerdo, tiene que ir a trabajar, compañerito. Le habla mi jefa, Pati Simón, saludos para ella, por cierto. Ariela, se están organizando ya. Se fija, el hombre siempre se doblega a la mujer. Ok, bueno, va con Dunia, va el equipo de Dunia, señoras y señores. El alcalde vive momentos de tensión, está callado, observando, está pensativo, está analizando la situación, y bueno, aquí estamos compartiendo. Que por cierto, el señor alcalde ha estado al pie de la bandera en todo. Don Eduardo Maldonado, director técnico del equipo de... Prácticamente está en Dunia. Y ahora director técnico del equipo de Dunia, para que sube el palo encebado. Alcalde, ¿cómo se siente, alcalde? No, alegre, porque el pueblo está contento, y cuando el pueblo está contento, es importante, porque así pues, nosotros los alcaldes, lo que nos gusta es que, en nuestros municipios, exista armonía, y gracias a ustedes, con el poderoso equipo de HCH, estamos reviviendo, todos los juegos antepasados, que son tradicionales, y pero no habíamos tenido la oportunidad, como ahora, esperamos de que sigamos, con estos juegos, para que revivamos, lo que fue lo nuestro, en aquellos tiempos. Alcalde querido, y que tiene transformado, Tatumla, que hay reelecto, ¿verdad? Así es, si se dice que saqué como 800 votos más del 2017, esto es una estimación de Tatumla, y le agradezco a todos Tatumla, porque todas las urnas las ganamos en Tatumla, y seguiremos adelante, luchando por el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, gracias alcalde, a la expectativa, ¿qué equipo cree que gane, el de Sergio o el de Dunia? Bueno, los dos los veo agresivos, y cualquiera de los dos que gane, pues, que sean felices con el premio. Gracias alcalde, bueno, yo creo que, don Eduardo, tiene que dar lineamientos aquí, yo miro difícil, ya hicieron escalera humana, Jeffrey, ya hicieron de todo, y no logran llegar a la punta, cada vez tiene menos cebo el palo. Cada vez, se va limpiando más el palo, tienen que crear mejores estrategias, ahora va el equipo de Sergio, vamos a ver qué estrategia utilizan ahora. Los más fuertes abajo, y el más débil en la punta. Sí. Estaba a punto de irme yo a ayudarles a organizar, pero es que suben al más gordito, ¿cómo vas a subir al más gordito? Tiene que ser el más delgadito, o el más ágil, el más flaquito. Si yo pudiera, Arielita, ya hubiera llegado a la punta. ¿Y por qué no puede? Porque andamos laburando, y el premio para toda la gente. No, no importa, cariño, usted vive aquí, se puede ir a bañar y cambiar rápido. No, porque el premio es para la gente, Arielita, no. Sin premio, solo demuéstrele cómo lo haces. Sin motivación, no. Motívenme, todo con motivación es mejor. ¿Sí o no? Los excesos son malos, Jeffrey. Los excesos son malos, Jeffrey. Algunos con buenos. Los excesos son malos, Jeffrey. Por favor, por favor. Bueno, nosotros continuamos en esta enorme transmisión aquí en Tatumla. Yo ya, la verdad, ya no les veo. Voy a acercarme a ellos, a ver cómo están. Yo siento que Dunia está ya como sin ganas. Dunia, ¿cómo está la situación? ¿Quieren o ya no quieren? No, si queremos, todavía. Es que estos hombres creo que no le hacen caso, hombre. A ver, pero ya tenemos una buena estrategia. Ya tiene una, pero imagínate que lo suben a él y él es grandote. Él está en el primero, ya yo seré la última. Vaya, pues organícese, Dunia. Las mujeres vamos a ganar. Un fuerte aplauso para Dunia. Y nos vamos a acercar para que no digan que aquí estamos parcializados. Nos vamos a acercar al equipo de Sergio, que nos diga, vamos, Sergio, vamos. ¿Cómo está la situación aquí? Aquí todo bien. ¿Van a ganar o no van a ganar? No sabemos todavía. Pero ya se organizaron. Sí, ya, ya. Es que el problema de Sergio, Ariel, es que ponen los más grandes arriba. Tienen que ser los más grandes abajo. Este flaco debería ponerlo arriba. ¿Cómo lo vea? Con la barba, se agarra. Con la barba, por favor. Vamos a ver. Yo lo miro determinado, el tocayo, es tocayo. ¿Cómo, cómo? Es tocayo, se llama Ariel. Ah, se llama Ariel. Sí. Ok. Vamos, pues, seguimos, seguimos en el palo encebado. Hasta el momento, los 10 mil empiras están en la casa. Estoy a punto de decirles que coloque en la escalera y me los llevo de regreso. Cinco, Jeffrey, cinco yo. Bueno, también me parece perfecto. Sí, usted muy bien, Arielita, si en este intento no lo llevan, ponemos la escalera. Pongamos la escalera, Jeffrey, nos lo llevamos. Son 10 mil empiras. Bueno, el equipo de Sergio se está organizando, Ariela, vamos a ver en este intento cómo les va. Vamos a ver si logran llegar a la mera punta. ¿Dónde están esos 10 mil empiras? Ya están cansados. Vemos que ya están cansados. Vamos a consultar qué estrategias, qué estrategias, qué pasó, usted ya está cansada también. No, aquí nadie se rinde. No, yo, claro. Claro. Aquí nadie se rinde, aquí estamos al pie del palo. Ah, literalmente estamos al pie del palo. Sí, estamos al pie del palo. Queriendo llegar a la punta, pero no lo pueden lograr. Vamos a ver, están llamando refuerzos el equipo de Sergio. El éxito está en la punta, señoras y señores, 10 mil empiras en ese banderín. 10 mil empiras, la punta más hermosa que pueden ver mis ojos hoy. hoy vamos a ver cómo le va, hoy vamos a ver cómo le va, cómo le va, porque son 10 mil empiras los que hay en esa punta. El director técnico, Eduardo Maldonado, vamos a ver cómo está, está dando direcciones, cómo pueden hacer para subir. El equipo de Sergio se está organizando. El equipo de Dunia se está haciendo a un lado, creando nueva estrategia para poder subir. Vamos a ver cómo le va en este segundo intento. No, este es como el quinto ya. El quinto intento del equipo de Sergio. Cabe destacar que el palo prácticamente ya no tiene cebo, solo prácticamente tiene una cuarta parte del palo C. Tiene una cuarta parte cebo, de ahí todo está sin cebo. Vamos a ver cómo le va. En este momento se están poniendo los más fuertes, el equipo de Sergio se está organizando, poniendo sus más fuertes personajes. Vamos el equipo de Sergio, vamos. Vamos, 10 mil empiras. Ahí está, ahí está, se sube Sergio, papá. Vamos a ver, le dan apoyo desde acá abajo. Vamos a ver, va el barbudo para arriba ahora. El barbudo va para arriba. Va el barbudo para arriba. Vamos a ver si le ayuda la barba. Vamos a ver, señoras y señores. El barbudo va para arriba. Se aferra al palo. Vamos a ver, barbudo. Vamos a ver si el barbudo es la opción para poder ganar. Ahí está el barbudo. Está encima de Sergio. Se viene, se viene el más delgadito del equipo. Vamos a ver cómo le va, y el de menor edad también. Menor peso y menor edad. Va subiendo, va subiendo la escalera humana. Parece fácil, pero es complicado. Ya ellos están totalmente llenos de cebo. Parece fácil, pero es complicado. La gente está con una enorme expectativa, esperando que pueda llegar a la punta, y de esta manera ganarse los 10.000 empiras, que están colocados en el banderín, que tiene las tres letras, las letras de HCH Televisión Digital. La gente que está en la base ya no puede. Ya no puede. Ya no puede. ¿Aguantan o no aguantan? Sí, aguantamos. Dicen que aguantan, pero están haciendo la lucha. La gente en Tatumla, Ariela, no se da por vencido. Ariela, cabe destacar que han cambiado, y han puesto refuerzos. Se pueden poner refuerzos. Vamos a ver cómo les va ahora. Así que si alguien quiere reforzar, el equipo, ya sea de Dunio o de Sergio, se puede, papá. Se puede, ya han cambiado. Vamos a ver cómo le va a hacer en este momento. Dicen que pueden todavía. En la base dice que sí pueden. ¿Qué aguanta, dice? Dicen que aguanta. El que está aquí, Sergio, es el que veo que ya no aguanta. Sí, lo veo que ella quiere ceder. Vamos, vamos, pues, vamos, tocayo, vamos. Vamos para arriba. No, no aguantaron. No aguantaron. No aguantó Sergio. Fallaron, fallaron, muchachos. Fallaron, muchachos. Ahora va el equipo de Ariela. ¿El de Dunia? ¿El de Dunia? El equipo de Dunia. Mujer determinada aquí en esta tumba. Decidida a llevarse los 10.000 lempiras. Y mujer con, como con, como con, vamos a ver, unas tres libras de cebo encima también. Vamos a ver, ya la mayoría está empapado, que esa es otra de las cosas que dificulta subirse al, al, al palo encebado. Pero, hay muchas estrategias que están creando. Mire, Dunia, cómo se organiza. Mire, Dunia, dice, ta, 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 vos vas aquí, vos vas acá, vos allá, vos te subís por acá, vos agarrás este, y yo agarró este. Está organizando la, la estrategia de, de ataque, para su, su turno, en este momento. Vamos a ver, vamos a ver, cómo le va. Ahora sí, Dunia se prepara, señoras y señores, el equipo de Dunia. Vamos a ver, cómo le va el equipo de Dunia. El equipo de Dunia, en este momento, se está organizando. Vamos, Dunia. Vamos, Dunia. Usted puede, Dunia. Organice a su gente. Bueno, entre tanto observamos, aquí hay un hombre enamorado, que viene a saludar a su señor esposa. Díganos. Bueno, un saludo para Naomi Sarai Rivera, desde Teucigalpa. Bueno, ¿quién la saluda? José. Bueno, gracias. Un hombre enamorado, que viene a saludar a su esposa, así tiene que ser, mira. ¿Cómo? Otro enamorado, que se venga el enamorado. Seguimos observando, se están organizando, y es frío, lo pueden lograr. Dunia, y Dunia, va con todo, miren. Ahí va, ahí va el equipo de Dunia, Ariela. Ahí va el equipo de Dunia. Vamos a ver cómo le va en este momento. En este momento, el equipo de Dunia, quiere llevarse los 10.000 empiras, quiere llevar a la punta. Y está haciendo, ella fue asesorada, por el director técnico, traído de la capital de la república. Ahí va Dunia, señoras y señores. Ahí va Dunia. Tomalo, 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 Dunia. Vamos, Dunia. Vamos, Dunia. Lo va a lograr, Dunia. Lo va a lograr. Tomalo, tomalo, la gente se emociona. Último momento. Último momento. ¡Dunia! 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 ¡Se aferra, señoras y señores! ¡Dunia! ¡Se va para abajo! ¡No! ¡Se viene para abajo! ¡No! ¡Se vino para abajo, Dunia! ¡No, pero yo creo que ella fue la que llegó más arriba! ¡Ella es la que llegó más alto! El equipo de Dunia es el que ha llegado más alto. ¡No! ¡Casi llega a la cima! ¡Viene don Eduardo! ¡Viene don Eduardo Maldonado! ¡Vamos, director! Una nueva vez, una nueva vez los que van y otra vez más el equipo de Dunia y si no, vamos a bajar el premio y le vamos a repartir mitad y mitad a cada uno de ellos. ¿Le parece? ¡No, no! ¡Hagamos algo! ¡No! ¡Dunia es el que llegue más cerca! ¡Dunia es el que llegue más cerca! ¡Ellos llegaron! ¡Dunia llegó cerca! Por eso le digo, por eso le digo, va una vuelta de ellos ahorita, una vuelta del otro equipo. ¿El equipo de Sergio? El equipo de Sergio y luego el equipo de Dunia. Y el que llegue más cerca en este momento va el que va a ganar, pues. Está bien, está bien. Mi propuesta, mi propuesta era que se repartieran mitad y mitad porque... ¡Oiga! Es que él no tiene esperanza de llegar cerca y Dunia sabe que va a llegar. Bueno, pues, vamos, vamos. ¿Qué piensa usted? Mitimite, mitimite, muy poquito. El que llegue más cerca, va. El que llegue más cerca. ¡Póngale, pues! ¡Póngale! ¡Vamos al equipo de Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! Dunia, organice a su gente, Dunia. Haga una planificación, organízanse. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos subiendo el palo! El que llegue más cerca se llevará los 10 mil lempiras de premio que están en la punta. El que llegue más cerca, luego de varios intentos y como no se ha logrado llegar hasta la cima, pues bueno, el que llegue más cerca se ha conformado. Así es, Don Eduardo, hay más de 3 mil personas conectadas en nuestra transmisión de Facebook. ¿Y están siguiendo? Están colocando unas llamaditas allá y que la gente esté viendo. Claro que se puede. Vamos, Alex, vamos, Pati, saquemos llamadas telefónicas. Y ustedes vayan viendo qué es lo que está ocurriendo y vamos con llamadas. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Pati! Sí, vamos a subir los mismos, ¿sí? Así, por favor. Organícense, pero háganse a un ladito. ¡Váganse a un ladito! 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 Con las llamadas entonces, Patricia, vamos a sacar rapidito llamadas de lo que dice la gente, lo que está observando con esto, con esta actividad de lo que estamos observando ahí en Tatumbla. De inmediato colocamos la planta telefónica, atendemos las llamadas porque la gente quiere ver, la gente quiere ver, quiere opinar sobre esta actividad que estamos realizando ahí en el municipio de Tatumbla. Vamos con llamadas telefónicas mientras seguimos viendo lo que está pasando en Tatumbla. El palo encebado. ¿Usted con qué equipo va? ¿Con el del peludo o con el de Dunia? Ya se definieron dos equipos. El problema es que nadie logra llegar. Vamos con llamadas telefónicas y atendiendo el WhatsApp. Ya estaremos atendiendo a las personas que nos visitan. Vamos a Pespire Choluteca. Hola, Pespire. Hola. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Ganaré el equipo de Dunia, las mujeres al poder. ¿Usted le va al equipo de las mujeres? Bueno, el equipo que encabeza una mujer, Dunia. Mujeres al poder. Oye, mujeres, no las bajamos. Vaya, papá. Bueno, muchas gracias. Vamos, vamos con otra llamada, Pati. Vamos atendiendo a la gente rapidito. Opine. Vamos. Colonia Flor del Campo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me da mucho gusto de escucharlos. Estaba viendo el palo encebado y a mí me da mucha risa. He estado gozando. ¿Está gozando? Sí, porque yo he estado todo, desde que empezaron, he estado viendo y he pegado una gozada que, bueno, toda la tarde. ¿Y usted quién cree que gane? Sí, entonces lo que yo puedo decir es que mejor agarren mita y mita, pues, del dinero. Que se lo repartan, ¿y usted? Sí, en mita y mide, o sea, cinco un grupo y cinco mil otro grupo, para que no se vayan sin nada, pues, igual todos se han llenado de cebo. Bueno, pues, sí, sí, y el que se mira que llegue más y los van a dividir, si no llega ninguno de los dos. Está bien, así me gusta. Muchas gracias. Mañana hay un gran desfile hípico ahí en la Unión Copán. Mañana a las dos de la tarde comienzan. ¿Dónde va a ser la reunión? Bueno, en casa de Huguito Alvarado, seguidamente una pequeña recepción e invita al alcalde de allá, el señor Hugo Alvarado. Allá en la Unión Copán, Hugo Alvarado López está invitando mañana desfile hípico. Que vaya la gente también. Que vaya mañana. Continuamos, más llamadas. Buenas tardes, Dan Liel Paraíso. Hola. ¿Aló? Aló, fíjese que yo tenía una opción acerca de lo que dice Ariela, de que quien llegue más cerca, al palo que se lleve el premio. Para mí, no sería la respuesta esa, porque no ha ganado el premio. Sería quien lo consiga, a mi opinión. Gracias. No, pero el esfuerzo ha sido grande. Se han chismado la espalda ahí. Se han chismado toda la espalda, subiéndose. No, a mí me parece que está bien, que lo que estamos haciendo es que don Eduardo es, él no va a venirse de nuevo con el premio. Sí. Y ahí, esos hipotes le han puesto a Dunia estar llegando. Mire, a ver si han sollamado la espalda, las manos. Está bueno que les den el premio. Todos han participado. Colonia Torocagua, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy viendo de la actividad que está llevando a cabo Arielita y don Eduardo. Y yo diría que si no hay equipo ganador, que les repartan los 10 mil empiras a los dos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Mira, ya están llegando. Mucha atención. Están llegando cerca. Están cerca. Están cerca. Uy, se viene nuevamente. Sí, en el intento. No, está reñido. Está reñido. Está reñido. Vamos, Pati, con más llamadas. Catacamas o Lancho, hola. Hola. ¿Le escuchamos? Sí, yo estoy de acuerdo que se repartan con el premio. Que se lo repartan, dice usted. Sí. Muchas gracias. Ok. Pero muchas gracias. Continuamos con más llamadas. Colonia La Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con Dunia. Vas con el equipo de Dunia. Bueno, la que llegue. La que llegue. O los que lleguen y si no llegan ninguno de los dos porque se repartan el premio. Continuamos con más llamadas. Buenas tardes, Colonia Reina Alfunes. Buenas tardes. Hola. Colonia Reina Alfunes. Hola. Escuchamos, hola. Mira, yo como ser mujer, por ser mujer, voy con el equipo de Dunia. Pero al no ganar el equipo de Dunia, que se repartan entre todos. Porque todos se han esforzado. Y sería justo. Sí, se han estado sollamando las manos, la espalda y todo, papá. Así es, así es. Merecen que se lleven un poquito cada uno, porque todos se han firmado ahí. Bueno, muchas gracias. Todos se han enfajado ahí. Continuamos con más comunicaciones. Buenas tardes. El Paraíso, buenas tardes. Buenas tardes, papá. Sí, hombre. Ahora, bueno, la espalda, papá. Díganos. Mire, le voy a dar un comentario. Yo participado y el padre se va a decir, papá. Y hay personas que lo dejan en el sitio. Pero hay el último que mete con una lección lleno de una bolsa y una. De ese niño. Bueno, casi no se lo escuché. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Otra llamada. Colonia La Joya. Adelante, Colonia La Joya. Hola. Alex, mire, eh. Con el equipo de Dunia, pero que se quiten los zapatos. Descalzo sube. ¿Usted cree que la clave es que se quiten los zapatos? Sí, esa es la clave. Bueno, dígale a Dunia que se quiten los zapatos ahí, Ariela. Que se quiten los zapatos, Jeffrey. No, hombre, no, mira que con el pie más liso, pues, no va a llegar nunca. Ellos saben las técnicas y que están acostumbrados. Es un guirro a subirse los palos de cebado. Continuamos con más comunicación. Puede ser que esa sea la técnica, Pati. Va a decir, aldea Juan Cololo, buenas tardes. Buenas tardes, Pati. Voy con el tipo de Dunia. Bueno, pero fíjese que aquí en Guangololo y Monterredondo lo hacen diferente. Lo enceban, pero no tanto. Por eso es que no logran llegar a la cima. Por eso es verdad. Bueno, continuamos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos de inmediato con llamadas telefónicas. Vamos a Danliés para eso. De llegar el hostipote, ven. Hola, yo estoy de acuerdo con la... Vamos, Dunia. Con que se repartan el premio, dice usted. No, ahorita ya está llegando hoy Dunia. Si llega Dunia, el que lo agarre, pues, no está ahí. Hombre, Dunia. Dunia es el equipo que ha llegado más cerca. Mire. Último momento. Hay parallitas. Parece el Spider-Man. Esta no, es Spider-Girl. Último momento. Es Spider-Girl. Ya no es woman, man, porque no es hombre, es mujer. Una Spider-Girl. Ahí va Dunia, se prepara el equipo. Y falta poco, Pati. Falta poco para llegar. Si Dunia logra pasar de esta persona que usted observa ahí, automáticamente este equipo llega. Se prepara Dunia. Dunia está subiendo a la cima. Mucha atención a este informe de Último Momento. Transmitimos desde Tatumla, Francisco Morazán, municipio, en el cual iniciamos el recorrido en este 2022. Vamos, Dunia. Mucha atención, Dunia. Hace el intento Dunia y el equipo de Dunia. Último momento. Nuevamente, todavía no se raja. Y el equipo de Dunia nuevamente. ¡Ay, no, hombre! Ariela, ¿y no pueden autorizar, Ariela, que se sumen unas tres personas más al equipo de Dunia y al otro equipo para que se refuercen, Ariela? ¿Cómo, cómo? No se puede autorizar que se sumen unas tres personas más al equipo para que se refuerce y puedan llegar y que se haga como una torre. En este momento, en este momento, Alex, están organizándose, están viendo qué otras estrategias pueden hacer en este momento el equipo de Sergio y el equipo de Dunia quieren llegar a un acuerdo. Vamos a ver cómo lo van a hacer, vamos a ver cómo lo van a hacer en este momento. Ninguno de los dos equipos ha podido lograrlo. El equipo de Sergio se está organizando, pero no sabemos todavía cómo va a quedar. No sabemos todavía cómo va a quedar la situación, si el equipo de Sergio o de Dunia van a ganar o se van a repartir el dinero. Alex, Pati, voy con ustedes si tienen consulta. Bueno, seguimos viendo, seguimos viendo. Se deben de implementar nuevas estrategias. Cuatro de la tarde con trece minutos. Ya estaremos atendiendo a las personas que nos visitan acá en el estudio, pero estamos a punto, Ariela y Efri, estamos a punto de observar. Ahí vemos las estrategias que da Eduardo Napoleón Maldonado, que se ha convertido en un estratega en cuanto a temas deportivos. También se acerca el segundo equipo, el equipo del peludo. Intenta mucha atención a este informe de último momento. Vamos de inmediato, Ariela Cáceres, describen el lugar. Mucha atención, mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención en el ámbito político. Mucha atención a esta hora. Seguimos observando lo que ocurre, pero le vamos a conocer noticia de último momento. Mucha atención. Cédula de notificación. El infrascrito receptor adscrito a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A la abogada Doris Imelda Madrid Cerón. Hace saber, mucha atención, que en el recurso de amparo administrativo electoral interpuesto por la señora Célpida Amada Bustillo Cerna, a favor de su misma, contra la resolución dictada por el tribunal. Mucha atención por el tribunal de justicia electoral en fecha veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno, resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución número dos cuarenta y uno veinte veintiuno, dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, con relación a la impugnación presentada por los señores Jorge Manrique Pastrana Sánchez y José Edgardo Corrales Rojas, contra la inclusión en el incorporado por el Registro Nacional de las Personas en el municipio de Duyure. Mucha atención. Departamento de Choluteca, en la cual se presentó oposición por la señora Célpida Amada Bustillo Cerna, en su condición de candidata a alcaldesa por el municipio de Duyure, Choluteca. El Partido Nacional de Honduras, mucha atención a esta hora, se da a conocer la resolución, mucha atención a este informe político de último momento, mucha atención a esta hora, le informamos, preste atención el Consejo Nacional Electoral en fecha veintiocho de noviembre del dos mil veintiuno, con relación a la impugnación presentada por los señores Jorge Manrique Pastrana Sánchez, y José Edgardo Corrales Rojas, contra la inclusión del censo electoral definitivo, de ciento ochenta y seis ciudadanos, que fueron incorporados por el Registro Nacional de las Personas en el municipio de Duyure, departamento de Choluteca, en la cual se presentó oposición por la señora Célpida Amada Bustillo Cerna, en su condición de candidata a alcaldesa por el municipio de Duyure. Choluteca, por el Partido Nacional de Honduras, ha recaído el auto que literalmente dice, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, seis de enero del dos mil veintidós, admítase con suspensión provisional del acto reclamado, y bajo la responsabilidad de la recurrente, el recurso de amparo interpuesto por la señora Célpida Amada Bustillo Cerna, a favor de la misma, contra la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral, en fecha veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno, mediante la cual confirma la resolución número doce cuarenta y uno veinte veintiuno, dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, con relación a la impugnación presentada por los señores Jorge Manrique Pastrana Sánchez y José Edgardo Corrales Rojas, contra la inclusión en el consenso electoral definitivo de ciento ochenta y seis ciudadanos que fueron incorporados en el Registro Nacional de las Personas en el municipio de Duyura, departamento de Choluteca, en la cual se presentó oposición por la señora Célpida Amada Bustillo Cerna, en su condición de candidata a alcaldesa para el municipio de Duyura, Choluteca, por el Partido Nacional de Honduras, expediente TJ0801-2021-0080, en consecuencia se ordena librar comunicación con las inserciones de estilo a la autoridad recurrida dentro de los veinticuatro horas siguientes de conformidad a la ley para que proceda a suspender temporalmente el acto reclamado. En amparo, en tanto esta sala resuelva esta acción constitucional de amparo y ordena lo pertinente, y asimismo librar comunicación al Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Alex, Patricia, suspendidas las elecciones que se estarían repitiendo en Duyura. Esta es una noticia de último momento en el ámbito político de nuestro país. Mucha atención a este informe de último momento. Ha sido suspendida, suspendida la repetición de las elecciones en el municipio de Duyura. Alex y Patricia. Gracias, Ariela. Seguimos viendo lo que está ocurriendo esto allá en Tatumla. Mientras hemos dado lectura a esta resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, la cual se presentó a través de un recurso, un recurso con petición de suspensión del acto reclamado, que significa que los afectados, en este caso la doctora Sélfida Bustillo pidió que por mientras se dé toda la apelación, mientras se dé todas las resoluciones de lo pedido o lo solicitado, no se lleven a cabo la repetición de las elecciones. Por lo tanto, de manera parcial, la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la doctora Sélfida Bustillo, candidata nuevamente a la reelección por parte del Partido Nacional en el municipio de Duyure, en Choluteca, y la cual ha ganado nuevamente por una diferencia que supera los 200 votos allá en aquel municipio. La Corte Suprema de Justicia dice no, no se van a repetir las elecciones porque amparamos en la ley a la candidata Sélfida Bustillo, quien dio a conocer a través de este recurso que se le estaban violentando sus derechos constitucionales y no se estaba pegando la Corte Suprema o no se estaba pegando el Consejo Nacional Electoral a las leyes que están establecidas ya en nuestra Constitución y los reglamentos de elección popular. Estaremos pendientes, pero ¿qué está pasando, Ariela? ¿Qué está pasando en Tatumbala, Ariela? ¿Cuál es la determinación? Se integraron nuevos jugadores, nuevos participantes a los diferentes equipos. Ya están cerca de los 10.000, se van a repartir 5 y 5, Ariela. Aquí va el equipo de Sergio, el equipo de Sergio, ¿verdad? Va el equipo de Sergio y está a punto de llegar a la punta del palo encebado y se va a llevar los 10.000 empiras. Se los llevó, se los llevó, se los llevó. El equipo de Sergio se llevó los 10.000 empiras. Se los llevaron, Jeffrey. Señoras y señores, el equipo de Sergio se acaba de ganar los 10.000 empiras. Por fin, señores y señores, lo lograron hacer. Aquí está Tatumbala, el palo encebado. Se logró. Llegaron a la punta. 10.000 empiras se acaban de llevar. 10.000 empiras. El equipo de Sergio lo logró. Lo logró, señoras y señores. Lo logró. Ahí están celebrando. Están festejando. Están con gran alegría. Se llevaron 10.000 empiras en el palo encebado de Tatumbala. HCH, señoras y señores. Rompiendo los esquemas. Ahí están celebrando. Sergio, lo lograron. Lo logramos. Cansado, pero lo lograron. Lo logramos. Ahí están celebrando en este momento. Lograron agarrar los 10.000 empiras en el palo encebado de HCH desde Tatumbala. HCH. Ahí se van a repartir el premio en este momento. Vamos a ver. Están cansados. Vamos a ver. Vamos a platicar con cada uno de los... Vamos a ver. Vamos a ver. Van a abrir el sobre. Van a abrir. Van a abrir el sobre. Vamos a ver. ¿Quién lo va a repartir? ¿Cómo lo van a repartir? Tranquilos, tranquilos. Ahí están. Están celebrando. Espérense. Vamos a ver. ¿Cómo lo van a repartir? ¿Cómo lo van a repartir? Están repartiendo. Están sacando el dinero. Lo cuentan. Lo cuentan. Se van a repartir el dinero. Bueno, ¿cómo va a ser la repartición? Vamos a ver. Sergio. Sergio va a hacer la repartición. Sergio va a hacer... Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Están contando el dinero. Ahí está. Ajá. Ahí están. 1,500. 4,000. 4,500. 5,000. 5,500. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. ¡Y 10,000! Pero mucha atención en noticia de último momento. Mucha atención. El equipo de Sergio inicia a repartir el premio. Pero HSH Televisión Digital, véngase, Jeffrey, como medio del balance y premiando el esfuerzo del equipo de Dunia, tomó la determinación de darle 10,000 lempiras. ¡Eso! Noticia de último momento, señoras y señores. Dunia se va con 10,000 lempiras. Dos equipos ganaron. Ganó el equipo de Sergio y el equipo de Dunia. Eso es lo más hermoso, Arielita, que la gente compartió. Ya venga, Dunia, aquí, por favor. Dunia. Oiga, me quiero saludar. ¿A quién? A mi tía Lembia, que tocaba por Dunia. Ok. Ahí está. ¿Dónde está Dunia? Vamos, Dunia. Venga, Dunia. ¿Dónde está? Allá están contando el dinero. Dunia. Bueno, pero ambos equipos ganaron. Hable como la Televisión Digital, premio a los dos equipos. ¿Dónde está Dunia? ¿Dónde está Dunia? Aquí está. Véngase, Dunia. ¿Contenta? Sí, contenta y justo, todo. ¿Satisfecha, Dunia? Claro que sí. Usted organizó ahí a todos estos hombres y ahora le toca repartir. Sí, ahorita estamos en eso, repartiendo y gracias a Dios tenemos algo ya. ¿Usted esperaba que le dieran premio también? Aunque siempre participamos y no esperábamos si ganábamos o no, pero estábamos justos todos. Somos HCH, pues. Gracias, Dunia. Gracias. Bueno, Dunia, antes de todo quiero preguntarle algo. ¿Usted está casada? Claro que sí. Pobre cipote con el que casó, va a que le pega a usted, va. No. ¿Se llama él? Juan Carlos. Salúdenlo ahí. Un saludo a Juan Carlos. Te amo, mi amor. Te amo. Ay, hermoso. Bueno, señoras y señores, de esta manera, de esta manera, señor alcalde, venga para acá, señor alcalde. ¿Cómo vivió esta final? ¿Lo logró? ¿Lo logró en el equipo de Sergio? Bueno, muy alegre, porque el pueblo está contento y aquí se fue parejo, igualdad y eso es justicia. Y gracias al poderoso HCH que hoy estuvo en Tatumla dándolos una alegría. Todo el mundo está feliz, contento. Y gracias a don Eduardo Maldonado por tener los potentes canales acá. Y ojalá volvamos a ver este gran evento, no muy lejano, para que mi pueblo disfrute de estas alegrías. Y especialmente hoy que no llovió y subo en clima, ¿verdad? Bien fresco. Y gracias, pueblo, por estar aquí. ¡Que viva Tatumla! ¡Una viva Tatumla! Bueno, señoras y señores, Arielita, bueno, Arielita está tomándose fotos, ¿ah? Así es, Jeffrey, gracias al cariño de nuestra gente, gracias Tatumla por el recibimiento. Don Eduardo, estamos cerrando con broche de oro. Véngase para acá, usted hoy le hizo también, lo vimos, que estaba acochando al equipo de Dunia, que le estaba diciendo quién colocar abajo, quién después, quién después. Sí, pero vale la pena decir que el otro equipo cada vez se renovó. Y no entendieron que lo importante era que hubieran ocho en cada equipo, y el otro equipo se renovó. Y ya vio que no es imposible, por mucho cebo que le ponga un palo, siempre, aunque usted se suba, el palo siempre tiene cebo. Pero al final, haciendo una escalera, usted llega. Lo lograron, lo lograron, ante todo, en equipo y lo lograron. Queremos agradecer a todos los habitantes de aquí, de Tatumla. Gracias por el recibimiento, gracias a ti también, Jeffrey, por haber hecho el contacto con el alcalde. Nosotros queríamos, es obvio, tenemos que buscar la autoridad para poder hacer este tipo de actividades. Gracias al Cuerpo de Bomberos, gracias a las personas que también vinieron a apoyar para obsequiar mascarillas. Gracias a todo este pueblo noble y el arrastre. Gracias a la bendición de Dios del canal, aquí ha venido gente de Támara, de Linaca, del Espino, de Villanueva, de Amarateca. Se dejó venir y es del Espaterique. Y esta es la primera que hacemos, San Matías, dicen acá. Gracias a todo el equipo que hemos venido. De verdad, ya ves que esto es lo que la gente quiere. La gente no quiere pleito, no quiere controversia, no quiere diferencias. Las elecciones ya pasaron, hubo un ganador. Ahora lo que se ocupa, ¿qué es? Reconciliación entre toda la familia hondureña y esperar que los que ganaron, que nos den satisfacción y cumplimiento de lo que ofreció en una campaña política, porque eso anhelaba el pueblo. Pero repito, aquí estamos para compartir, para celebrar y cerramos con esto lo que es la festividad de Jariela, de los regalos. Hoy se regaló el carro de Carmack, se lo ganó una persona muy especial de allá de Ciguatepec, Itaulavé, de una aldea. Y también dimos con el Circo América una función gratuita hoy a las 7 de la noche, gracias al Circo América. Yo quiero explicarle a la gente, todas estas actividades nuestras se hacen también con patrocinios. Y los patrocinadores reciben la publicidad que nosotros les damos. Y vio qué bonito, aquí vino gente con pizza, vino gente con fresco, vino gente... Bueno, hoy se dio pupusas y ¿qué más se dio, alcalde? Tacos y también se dio enchiladas. Pero no nos esperábamos este cachingo de gente tampoco. Claro que no, pensábamos. Pero sí, qué alegría. Qué alegría. Bueno, así es que cualquier solicitud, que llamen a Jeffrey ahí con Ariela Cáceres, ¿verdad? Para este tipo de actividades. Nosotros vamos. Bueno, Arielita, ya dijo el mandamás. Estamos listos para otro municipio que nos quiera convocar. Que solo hagan el llamado y ahí estaremos. Bueno, así es, compañeros, nos despedimos acá de Tatumla. Ustedes continúan con noticias, siguen la información y nosotros seguimos disfrutando de Tatumla y de su gente. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, Tatumla. ¡Una huya, Tatumla! ¡Una huya, Tatumla! ¡Una huya, mi gemela!